El diputado Filmus es el primer invitado confirmado a esta hora a la presentación del libro de Cristina. Que sea cronista de Intratable. Y quiero decir por qué. Acá Filmus puede dar cuenta de cómo fue la invitación. La invitación a Filmus, ahora lo confirmará usted o no, se la cursa la propia editorial. Y muchos que se están autoinvitando, que ya están en los portales diciendo yo fui invitado, estoy en la lista, en la primera fila, les quiero decir que recién ahora se están cursando. Yo fui invitado esta tarde a las 19.30 por Renata, de la editorial. Uy, Brancatelli no. Fui invitado entre 30 periodistas, yo no voy a poder ir. Pero no pudimos, estoy en las 7.50. Pero la teoría es que no es más importante. Pero un dato más importante. Es un dato más importante. Se vendieron hasta el momento, escuchen este dato que es un dato confirmado, 217.000 copias de este libro. 223. Bueno, y dicen que fenómeno editorial como este solamente se dio con el Nunca Más y con el libro de Malvinas. Nunca se dio tanto libro. A ver, 223.000 ejemplares. Se ríe a Madeo mientras decimos todo esto. 223.000 ejemplares, no es común, Cristina. ¿Lo terminaste? No. Va por la mitad, tranquilo. 40 páginas por día, tranquilo. No, no, te pido. Yo lo subrayo, lo vuelvo a leer. Te pido, por favor. No me encuentro coincidencias en lo que he dicho acá. El diputado Brancatelli está en uso de la palabra. Pero que lo termine para mañana. Yo no lo leo por arriba y digo que lo leí todo. Yo lo leo profundamente. ¿Pero lo estás entendiendo? Sí, por supuesto. Es muy fácil lectura. No, por eso. Dos hojas por día. Mañana hay que presentarse. No hay apuro. Lo podés tener para acá, para el jueves leído. O te lo leemos. No, dale. ¿Vos vas a hacer un análisis de todo el libro? Lo que vos quieras. Bueno. Escuchen esto. Yo esperaba, la verdad, te digo hasta el turno del partido. Yo esperaba que vos cada vez, que yo estoy acá, me agarra. Mínimo. Claro. De mejor hacer el libro cual Biblia, como tiene Olmedo. Y me digas en la página. Cuando yo pregunto algo, peleé. Mira, página 314, Cristina dice esto. Bueno, vamos. Página 580, Cristina dice esto. Le tiramos números y él repite. Lo que yo esperaba es que lo inviten. Lo invitaron a Bremer, que está acá. Y a Blancateli no. Me han invitado extraoficialmente en estos minutos. Ah, ¿qué es? Extraoficialmente. A ver, ¿cómo es extraoficial? Es que lo invito. Es que lo invito. Es que lo invito. Por favor. ¿Quién te invitó? Chicos, pero al final no se puede hablar nada. Quiero hablar de la organización o me dejan. No voy a acercar para que me dejan. De lo que ni el libro tampoco me dejan. De la invitación tampoco. No me acerco para que Blancateli pueda hablar. Son los que más saben. Son tan canchados que son los que más saben en todo. Lo único importante es quién te invitó. No le vengan ahora a Blancateli a sacar. El señor Bremer fue 19.30 invitado. El señor Filmo fue invitado. A vos te está invitando el estacionamiento. No sabés ni quién te invitó. No, te has visto. Por favor. Yo lo importante, más allá de la organización. Los van a revertir. Probablemente que hay muchos compañeros que ya me invitaron hasta en la calle con ellos. Ah. Escuchen esto. Igual yo creo. Si no me invitan, igual voy a estar. A mí no me interesa. Segurar en primera fila. Este equipo está poniendo en duda las credenciales kirchneristas de Blancateli. No, de ninguna duda. No, de ninguna duda. No, de ninguna duda. A mí me sobran las credenciales kirchneristas. Yo me las banqué. Pero yo noto. Pero si se lo ha hecho. En los malos momentos. Si son ellos los que te refugian. Pará, ahora está lo del grupo del disco. No, no. Bueno, claro. En las malas no estuvieron todos. Ahora se notan todos. Que hay un clima como que Blancateli... Yo creo, de parte de Filmus, que salen que conoce el riñón kirchnerista. ¿Qué se dice en el riñón kirchnerista de Blancateli? Muchísimo respeto. Y la verdad que se las bancó en los momentos más difíciles. Tiene razón. Y lo que yo pienso es que si llegamos a 250.000 libros ya deben empezar a acusar al libro por la suba del dólar. Claro. Porque como todo este gobierno, claro, echa la culpa a Cristina. Seguí con la educación, filmo. Bueno, te salen a todos, perdón. Una algo de tiempo de información, vamos a lo serio. Y una preocupación. Por favor. Una preocupación. Una, primero que aviso que pongan más pantallas. Porque no tienen todavía idea... Vuelvo la palusa, querés. No, no sabes sobre la calle Sarmiento. Vuelvo la palusa en... Más de uno se va a sorprender. La palusa de Cristina, querés. Más allá de la seguridad privada, que anuncia Débora, va a haber organizaciones de militantes. La cámpora. La cámpora. La cámpora, el colectivo de Chávez. Vos con qué grupo vas. Que no sea como fuera el de Comodoro Pique, ahí tuvimos algunos incidentes. ¿Vos con qué grupo vas, Branca? No, no, yo voy a intentar estar con la cámara intradicatoria. No, no, no. Ahí voy a estar. Vamos a ver si podemos estar. ¿Para cuándo el audiolibro, Branca? Pero esperábamos esto, porque... Vos querés leer a Cristina, querés que te lo cuente. El audiolibro es fundamental. Para mí ya tiene que grabar el libro. La gente lo quiere escuchar. Y ojo, tema, tema. Hay preocupación en algunos sectores con que algún sector oscuro que hay en este gobierno que abunda, que quieran intentar romper y que haya algún tipo de incidente a fuera. Lo que está llamando es a la buena conducta. Mira esta explicación. Mira así de lejos el tema y yo no tengo nada que ver. ¿Lo leíste? No. Yo leí un comentario de Joaquín Morales Solá. No, bueno. Joaquín dice que si al final del día uno puede encontrar una palabra que define el libro es odio. Odio a los periodistas, odio a los opositores, odio, 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 odio. Léalo. Y nosotros casualmente con el acuerdo que estamos proponiendo, estamos proponiendo ver de qué manera los argentinos podemos encontrarnos para dialogar. Entonces yo espero que la señora expresidenta en su conferencia diga que no odia a nadie que realmente quiere dialogar y encontrar un futuro para los argentinos. Sí, sí, yo creo que va a ser candidata. Se lanza este jueves, por suerte para el país. Clarísimo. Se lanza este jueves, por favor. Parece que Durán Barba compró la mitad del libro. Vos me decís que no. Empezamos el programa. No es una especie de... Acabaremos este mini debate que tenemos por acá con... Se está apurando la doctora Pais. Ernestina dice si Cristina se lanza el... No, no, digo oficialmente, pero me parece que va a ser un libro. No, no, no. Cristina nunca se lanzó tanto tiempo antes. No, no. No, está bien. No, está bien. Cristina ha sido que de alguna forma va a probar el cabello. Ah, te digo, eso. Ah, te digo, eso y el jueves terminas la lanza. Pero por lo general nadie, Fabián. Acá Saboya me hace como esa, voy a... Con los deditos. Con los deditos. En el 2015, estábamos todos en la redacción del diario el sábado a la noche así, esperando un sábado a la noche. Pues sabíamos que era las 12 menos 10. Sí, estábamos todos esperando a ver si era o no era candidato. Yo me lo digo literal. En el 2011, un sábado a la noche, estábamos esperando que diga si era el candidato a vice vudú. Todo así. Y en el 2015, si era candidata a diputado. Si ella era candidata a algo, no. Igual. Los periodistas le quieren marcar los tiempos a Cristina. Es fabuloso. O sea, ella tiene que responder a la necesidad del periodismo. Es simbólico, chicos. Y si va a ser candidata por él, ¿qué diferencia hay que lo diga el 20 de junio a que lo diga El señor habla, no sé de qué rubro, le pide los periodistas. Vos sos periodista, digo, ya te dije varias veces, yo soy de una tintorería. Totalmente. Vos sos el núcleo de los periodistas juntos, somos la misma profesión. Pero soy crítico a un periodismo. Vos no sos crítico también. Sí, pero no tomo una postura. Bueno, hay otro tema. Sí, que la Cristina. Los periodistas somos nosotros. Hay otro tema que tiene Débora. No, ¿qué soy? Vos sos periodista. Hay otro tema que tiene Débora, que sería el título Los Elegidos. Claro, porque, a ver, aparentemente Cristina está un poco cansada de estos voceros no oficiales que hablan en nombre de Unidad Ciudadana, del kirchnerismo. Son como exégetas del pensamiento de Cristina. Los Mempos Giardinelli que hablan de crear una justicia diferente a la que conocemos. Los de Lía, las Ebe, los Brancatelli. Entonces, habría designado en cada área, en áreas de competencia, por ejemplo, materia internacional, qué pasa con Venezuela, qué pasa con Maduro, qué pasa con Putin, qué pasa con Trump, a el designado, digamos, para hablar en esa materia con solvencia y con representación de su pensamiento. Pero, perdón, perdón, el designado que es transmitir un pensamiento de otra cosa es que una persona con solvencia opine y otra cosa es una obsecuencia debida de repetir un relato ridículo. No, 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 obsecuencia no. Que sean personas que representen su pensamiento y que lo hagan con solvencia. En el caso, por ejemplo, de la política internacional, Tayana, ¿no?, quien fue canciller, un hombre muy cercano al pensamiento de Cristina, que realmente lo representa. Tampoco vamos a poner las cosas que decían de él. Tampoco vamos a poner entonces a escuchar a Tayana, porque nos dormimos. No, bueno, eso es lo que Cristina quiere transmitir. Yo escucho a quien quiere. Pero a mí me gustaría escuchar a Tayana, lo que Tayana piensa de Venezuela. Sí, pero... En materia de economía, si hay que reestructurar la deuda, cuál es la situación argentina, Kicillof. De viaje esta semana. Y en materia de política, si querés, y de los temas de la coyuntura, Alberto Fernández. Esos serían para Cristina, a partir de ahora, los que podrían representar el pensamiento. ¿Y el resto no hablan más? Que ella... El resto que no hablan más, ¿cómo lo usan? No, que hablen, pero no hablan en nombre, no son exégetas de Cristina. Hablan como habla Brancatelli. Digo, ahora hay un detalle. Vos hablaste recién de que es verdad que hay muchos voceros que ella no autoriza. Ahora, cuando hiciste mención al tema de Mempo Yardinelli, todos vimos estos días un video, que yo hasta ahí no lo vi, no lo creía, donde Mempo Yardinelli dice exactamente lo mismo, hay que destruzar el Poder Judicial, todo con ella al lado. Y ella dice, sí, la verdad que sí, rompamos todo. Y ella sube la apuesta, sube la apuesta. Quiero decir, guarda, ¿eh? No sé si lo vieron, lo partimos, es hermoso. Puedo nuevamente, aunque me interrumpan a los cinco segundos, responder porque me menciona, no porque quiera intrometerme. Yo no hablo por Cristina Fernández Kirchner, nunca me designó como vocero, ya le dije, yo soy vocero, pero de apellido, porque mi vieja es vocero, nada más. Pero no hablo por Cristina ni en nombre de Cristina. No creo representar a Cristina, no creo representar siquiera el deseo de lo que el kirchnerismo quiere decir, simplemente un periodista que tiene una convicción y una postura determinada en la cual a veces coincide y a veces no coincide. Entonces, no me metas a mí ni me compares con Tayana, con Kicillof o con Alberto Fernández, porque ese es su equipo de campaña y con el cual va a salir a debatir. No te puso con esa, te puso con Marta, te puso con Delia, te puso con Darón Filme, te puso con Cachivaches. Pará, pará. No, no, no. Ella está diciendo que designó a Diego tampoco. No, 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 está diciendo que designó a personas para hablar en nombre de él. Ese será su equipo de campaña. Nosotros seguimos siendo o panelistas o periodistas. No, puede ser cualquiera de los que estáis... ¿Cómo? ¿Qué sos? Perdón. ¿Qué sos? ¿Dónde te ponemos? Crítico de los periodistas salcahuetes. Crítico de los periodistas que respondan a intereses de los medios hegemónicos, salcahuetes del gobierno. Crítico de los salcahuetes. Crítico de los salcahuetes, los pauteros. ¿A quién te referís con los salcahuetes? Un montón de periodistas salcahuetes y pauteros. ¿Qué es el nombre? ¿Montón? ¿Pauteros sabían la época de que... ¡Montón! ¡Montón se hicieron ricos! ¡Montón! Yo no, por ejemplo. Novedades. Tengo más información de... A ver, a ver, a ver, a ver. El último momento, a ver. También fui invitado, me confirman acá, Diego Brancatelli, Jorge Real, periodistas de Clarín, de Infobae, de Nación, y llegan ahora el listado con la editorial, esto es Comunicación Editorial, a 100, 100 periodistas invitados. Desde sí están armando las listas en estas horas antes de que se ríen y se burlen. ¿Están terminando ahora? Aclarémoslo bien. Los periodistas van a ingresar a la sala, estos que estamos mencionando. Van a ingresar a la sala, y va a haber un sector de periodistas, periodistas invitados y periodistas de cobertura, aunque van a subir online todo el tiempo. No, no, me imagino, porque quiero decir, o sea, a ver, ¿cuántos decís? 100, me informan 100. 100 dentro de los 1.200 invitados. Los 1.200 invitados de la sala. Exacto. El nuevo G20. ¿Qué quiere que haya 1.000 periodistas? No, estamos diciendo que no, estamos diciendo que está bien. Ahora, estamos diciendo que está bien. Que está correcto, Diego. Está correcto. Ahora, por la convocatoria periodística y la cantidad de asistentes dentro de la sala, va tomando otro color que no es solamente la presentación de un libro, amigo. Es un hecho que supera la expectativa de la propia serie. Pero yo hago una pregunta. Sí, por favor, no quiero que piensen que la pregunta que hago, te imaginas a dónde voy. Supongamos que Macri hubiese escrito un libro. Sí, cuatro periodistas en un remis llegando. La sala más chiquita, la cabina de teléfono. ¿Cuántas páginas? Que te olvide la idea. Cuatro páginas. Sí, mira, esta salió ahí. Toma, esta salió. No, dejamos. Pero para, 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 para. Que este libro no lo escribió Macri, ¿eh? No, no se lo vayan a creer que lo escribió ella. No, eso hasta fue de la edad. Si Bracatelli tiene 20 días para leerlo y va a escribir a Cristina para escribirla. Es que no lo de joder. Vamos por partes. Pero quien lo leyó hasta ahora dice que la voz de Cristina es la verdad. El libro, muy bien. El libro lo narró el ex presidente y lo plasmó en prosa María Ceván. Claro, claro, exactamente. Es una colega. Ella lo desmintió, Fabián. Sí, sí. No sigas repitiendo cuando la propia María Ceván lo desmintió. A mí era ratificada de otra cosa. Pará, lo desmintió ella, no estoy diciendo... Bueno, alguien lo escribió. Lo desmintió ella. Alguien lo escribió. A mí me dicen otra cosa. Alguien lo escribió. Bueno, te estoy diciendo... Pero vos te dicen otra cosa y la descrees, y ella que lo desmiente no le crees. Sabés cómo fue, Diego. Pero Blanca, alguien lo escribió. Cristina habla, el secretario lo graba, toma nota, lo desgraba, y María le dio cierta forma, que está bien, y es un acuerdo tradicional de las editoriales. Los presidentes, expresidentes, figuras que se te cante, Michael Jordan, no escriben. Se contrata a las editoriales un, se llama Ghostwriter, un escritor fantasma. Digo, pues si no van a pensar, aclárenlo, porque si no es normal, es común y pasa siempre. Los presidentes no escriben libros, los expresidentes tampoco escriben libros. Pero, Fabi, en este caso, quien ha leído, aunque sea un párrafo, se da cuenta que es la voz de Cristina, que Cristina está hablando y alguien está escribiendo. De María Cevane puedo recomendar simplemente todo o nada. La historia de Santucho, líder del Erzú. Acaba de editar esa mujer el libro de la vida de Eva. Un libro de hecho, edite un libro de Eva Perón. Por favor, una genia.